¡Ajajajaja! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Venerable? ¿No es él? Su nombre es Isinsai Ogata. ¡Golpe en el brazo! ¡Cuenta regresiva! Ya empezó, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Acavame la cabeza! ¡Qué aura tan increíble! ¿En verdad es Ogata? Gracias, señor Ogata, por salvarle ¡Señor Ogata! ¡Oiga! Pero... ¡El oso! ¡Por favor, deténgase! Lo siento, creo que te asusté